¡Suscríbete! Esto es devolución, ir con una chaqueta de 1000 euros no te va a hacer rapear mejor. Me gusta todo, desde el proceso de escribir una letra, estar detrás de la producción de los temas, el diseño de las portadas, los vídeos, la moda, es todo un uno. Prácticamente tengo 32 años y he estado más tiempo de mi vida haciendo hip hop y rap metido en esa cultura que fuera de ella. Es una terapia, una droga, que lo necesitas, ¿no? Lo necesitas para estar bien, yo lo necesito para estar bien. O sea, yo lo noto mucho, una contención distinta del género en Asturias que en otras partes. Eso, me pongo a hacer un tema y pienso, quiero este sonido porque suele salir como más, una forma ahí muy intuitiva, como cercano a la improvisación. Para mí marcó una época de mi vida, fue como una música generacional. Yo creo que el rap se comió todo, todo, todo. Desde la ropa, la forma de vestir, el estilo, la forma de hacer vídeos en la tele, todo. La cultura hip hop entra a través de diferentes canales en mi vida, uno de ellos fue el canal de música Viva TV, un canal alemán donde se ponían diferentes videoclips de diferentes estilos musicales. Con los colegas a investigar un poco la movida, que empiezas a escuchar a la gente de Oviedo y te vas como un poco más, subiendo un poco para arriba la historia y nada. Es pues a través de la serie El Príncipe de Belén, ¿no? La televisión, El Príncipe de Belén. Yo creo que tendría 13, 14 años o por ahí. Haz las maletas, menina, haz las maletas, miña menina, que nos vamos a la luna. Básicamente lo elegí porque tenía un colega que se llama Rafa, que más tarde hicimos música juntos y demás. O a mí de mano de mi colega Jun, que un día me dejó un CD ahí con temas de un recopilatorio y como que me gustó bastante. Y a partir de ahí empecé a investigar y había visto algún videoclip también que me llamaba la atención y eso, pero así en español, como nunca había escuchado, me llamó bastante la atención y empecé con ello. De muchas maneras que ni siquiera me de cuenta lo fui absorbiendo, me gustaba aquello. Peliculas como Space Jam, ¿no? También entra a través del skateboard, colegas pasándote en la época CDs, cintas. Cuando Fabián se muda aquí a donde vivo yo, pues bueno, él había hecho música rap, estaba haciendo rap y había salido en varias maquetas. Estaba muy metido, tenía en un programa de radio un gijón. Lo recuerdo perfectamente, me ruló el Doggy Style de Snoop Dogg, el Nastradamus de Nas, siete notas, siete colores. Entonces, creo que la mami internacional en el que estaban Aix Nuevas, en 2003, 2004, ¿no? Éramos KLS, que éramos Pablo, Curdo, Fabián y yo. Participar, pues es una parte más de mí mismo, que me gusta meterme en todo y no puedo quedarme solo con ser espectador, sino que me gusta aprender cómo funcionan las cosas y participar de ellas. Lo primero que me llegó fue Fran Teo, de los de CPV. También me llegó, bueno, una peña de aquí de Asturias que fueron para Bélgica, que se llamaban de puta madre. Y vi que podía empezar por el rollo de producir bases y tal, empezar a hacer la parte instrumental de la movida. Y así empecé, me bajó un programa del Apple Studio concretamente y eso, empecé a hacer bases y tal y a pasárselas a Rafa y todo empezó ahí. Escucho mucho americano, más Anderson Puck o grupos de New Soul o de funky y moderno. Bueno, escucho un poco de todo también, no me centro nada más que en música negra o música referente a rap. No me estanco en algo que me guste, entonces es algo que va evolucionando constantemente, entonces no me quedo con una persona tampoco concretamente. Nunca he tenido unos referentes claros, bueno, hay casos muy concretos, yo que sé, por ejemplo, A Drive Cold Quest. Es un sonido que me gusta muchísimo y de la Soul también, todos estos grupos que incorporan un poco sonidos del funk, del jazz, tal. Eso siempre me ha gustado. Pero siempre me llamó el toque elegante, ese toque callejero pero elegante de Nueva York. Siempre ha sido mi influencia de base. Luego, evidentemente, empiezas a rapear en español basándote en lo que hay aquí, ¿no? Y de aquí, pues, lo primero que escuché fue siete notas. Luego de ahí me iría solo a lo solo a toda lo que sería la escena de Barcelona. Primer Dan era algo que he escuchado mucho, así de, como que pueda coger yo algo de un ejemplo de una persona que tal, diría esa. Cintas de mi hermana de música de los 80, de los 90, aunque ahora mismo, por ejemplo, para el proyecto de colegas, los Beastie Boys, Snoop, Sleek, Rick, Randy MC, música clásica de hip hop de los 90 y de los 80 ahora mismo es lo que más estoy haciendo. Te nutrías un poco de todo y ahí creabas tu forma, pero al final donde más te fijabas era en el de al lado, ¿no? De cómo conseguía cuadrar, cómo conseguía rimar, meterlas. Y también te influenciabas de eso y de todo un poco y generabas como un estilo para empezar a rapear que era como muy parecido, intentabas hacer tus movidas, pero era muy, muy crudo, muy, muy amateur. Escucho de todo, escucho música latina, o sea, música urbana sobre todo, que embarca desde lo que vaya a ser una discoteca hasta gente de la calle rapeando. Otros artistas de otros muchos géneros, por ejemplo, yo que sé, del flamenco Lole y Manuel. Lo mismo escucho algo muy raro como escucho algo muy mainstream, como Rosalía, por ejemplo, que también puedo escuchar. Pero bueno, en general de todo. Si te gusta la música escuchas de todo. Colectivos, ¿no? Como T.D.E., Odd Future, Is A Move, Pro Era. Y se me cambia un poco el concepto en la cabeza de decir... Después Brian Eno, por ejemplo, tanto en la etapa experimental como en su primera etapa más parecida al rock and roll y tal. Triana. Me encantan siempre los discos de Kendrick Lamar, los discos de Mac Miller, los discos de Tyler, The Creator. Yo creo que muchas veces se nota porque en muchos casos hago una música que es difícil de meter en un género concreto por eso, porque tengo una variedad de influencias que es muy grande. Como artista diría Michael Jackson, o sea, porque es... O sea, desde pequeño siempre me gustó, siempre tuve como algo con ese tipo y siempre me fijé mucho en sus movidas y ver vídeos y tal. No quiere decir que te haya llevado nada a la práctica de ese tío, pero sí que es algo que a mí como referencia como de lo que es un artista y de que era algo que había roto con todo, ¿sabes? Que ellos no son de nada, que a mí me da igual, que me quieran tirar, matar, atacar, robar, cuando se te sobra que ellos no son de nada. No son de nada. Estamos en la cuenca, cabrón, carbón en el pulmón, manejando la street con wifi, estilo china. Hombre, a ver, Acción Browson me pidió un poco más moderno, más ahora. Entonces, bueno, no fue una referencia también como Prodigy, por ejemplo. Prodigy en Mobb Deep. Además, la historia es diferente porque Prodigy fue cuando estuvo en la cárcel y él, como tenía aquella enfermedad, pues lo que tuvo que hacer fue sobrevivir a base de intentar cocinarse él lo que podía. Entonces, bueno, son historias diferentes. Me gusta más Prodigy, que al final hay un mensaje como más profundo. Acción Browson y un cachondo. Mola ir cocinar de comedia con los colegas y fumarse sus petas, pero Prodigy brutal. Prodigy para mí brutal. Bueno, Mobb Deep para mí, las letras y todo, y al principio el ambiente así oscuro de Nueva York, de barrio, así que me influyó mucho. En cuanto a cocinar, pues a lo mejor me influí más Acción Browson porque ir moderno, ya actual. Y a ver, y un cachondo. Más que lo que es Tío Anaranco, yo creo que es la casa de donde uno está. Yo, o sea, la forma de que te crías, la forma de que te enseñan, la forma de la que aprendes, vaya, básicamente. Mi familia, mis amigos, el entorno, eso tiene que estar en tus letras, tiene que estar en tu estilo. Cosas que canto, son vivencias y a lo mejor si hubiera estado en otro sitio hubiera sido otra historia. Evidentemente es un tipo de vida completamente distinto al que se vive en un pueblín allí, por ejemplo, en Mieres. A nacer en otro sitio, tener diferente familia. Eso, es una vida muy distinta a la que puede vivir aquí cualquier chaval en Madrid, por ejemplo. Un entorno diferente de amigos, seguramente también se reflejarían mis letras, por supuesto. Pero si estoy con la misma familia que me ha criado y todo, iba a ser la misma persona y las mismas letras. Otra cosa puede cambiar el lugar y demás. Por las compañías un poco y por los amigos un poco que hice a lo largo de mi vida. A la hora de hacer música, te dejas un poco llevar por la influencia de los colegas y a la hora de hacer todo. Entonces, sí pienso que mi música hubiera sido distinta, pero circunstancialmente. No creo que haya sido totalmente distinto a lo que soy yo. Que están un poco metidos también en este rollo. Yo que sé, Paisa, Capes. Porque siempre hay unos patrones comunes y globales y más en un mundo globalizado. Aunque el discurso al final sea muy parecido a lo mejor en cuanto a temas sociales y eso a gente de barrio, de cualquier barrio de Madrid o de Alemania. Vivimos en una zona muy activa políticamente, sindicalmente. Aquí tenemos un entorno muy concreto. A lo mejor, pues, sí que puede ser que tengas un estilo característico por la zona donde te crías. Yo creo que siempre el arte siempre se ha nutrido de esos sitios, ¿no? Sitios con pocos recursos. Esto es una zona minera, obreros prácticamente. O sea, el puto escalón más bajo de la puta pirámide. Es verdad que, a ver, hay gente que escribe más referente a temas políticos o a cosas que pasaron aquí. Yo, en mi caso, por ejemplo, pues, no escribía tan concreto. Me gustaría ser más abierto a otros temas. Pero yo creo que sí. Aunque sea algún guiño pequeño, yo creo que sí que afecta. O incluso la atmósfera de las instrumentales, que fuera más oscura o que diera una impresión más claustrofóbica de lo que tenemos aquí, pues yo creo que sí, que afecta, vamos. Tanto por escucharlos como por hacer proyectos en común con ellos, sin duda, vamos, yo creo que han dejado su huella mi música y creo que tenemos un sonido bastante peculiar dentro de lo que es el rap en España. Es la voz de los que no tienen voz, ¿no? Es la mejor manera de definirlo y... Creo que el hip-hop da voz de todo. Fiesta, política, vida diaria, locuras, lo que sea. Debería tratar también, sin duda, temas sociales. Incluso en la música más comercial he visto ese mensaje, ese problema social, esa cultura, se ve, se intuye. Tanto como social como para bailar, ¿no sabes? O sea, es que está en el momento de que se puede hacer de todo con esta música porque llama la atención ahora mismo, la gente ya está interesada, es que ya está metida en esto. Entonces yo creo que sí, o sea, en mi punto de vista creo que sí, que socialmente puede darlo. Tanto en Estados Unidos como aquí siempre ha estado muy ligado. Yo personalmente, por ejemplo, en la música que he hecho nunca ha habido ningún tipo de reivindicación o de reflejo quizás de problemas sociales. Bueno, y si lo ha habido ha sido un tema, vamos, ha sido coincidencia porque nunca ha sido mi intención. Por supuesto, es que básicamente nació de eso y a eso se dedica. La problemática social está ahí, ¿no? Siempre va a estar ahí y forma parte de todo esto. Pero sí, sin duda creo que es necesario que haya música que refleje los problemas sociales y demás y están las raíces del género. Me pervirtió un poco lo que es el mensaje utilizando el dinero como slang o como lengua propia, pero yo creo que la base fundamental del rap es expresar la miseria o lo que vives. Los problemas que tienes, aunque hay gente que también puede rapear sobre fiesta y a la vez demostrar su vida, yo creo que sí, que sirve para eso. Bueno, a mí me mola mucho el trap. O sea, partiendo de eso, yo creo que era algo que era necesario. Yo creo que era algo que yo básicamente hacía sin saber que es trap. Cuando nació el hip hop eran los 80, era otro mundo. Ahora, cuando nace el trap, 2000 es una época totalmente diferente y representa momentos diferentes. El trap ha existido siempre en la música hip hop, o sea, ha existido siempre, a mí me parece que viene desde los inicios, ¿no? Al principio lo recibes un poco con contrariedad, como que te resquema un poco, luego vas entendiéndolo un poco y luego ya eres indiferente completamente. Y parece que el rap se empezó a pegar cuando salió el trap, y eso es mentira, porque ya había muchas más cosas. Lo que pasa es que el trap es como que empieza como algo que no es como muy aceptado, por decirlo de una manera, pero al final es algo que se les fue de las manos a los que no quisieron que eso fuera así. Para mí es algo que es fundamental, pero igual que el trap, te digo del rap, te digo del reggaetón, te digo de la música urbana. Los códigos que había hechos y por los que partías cambiaron totalmente. No se puede parar, o sea, es la música de los jóvenes, es lo que están haciendo ahora, es lo que sienten, es lo que les representa, y intentar parar eso es imposible. Imagino que será como un rap, que fue una cosa generacional y que tendrá que evolucionar hacia algo un poco más elaborado, porque lo primero que salió a mí no me decía nada, así que escucho alguna cosa y me parece cachondo, pero... Y lo que pasa es que, bueno, vienen de Estados Unidos, de todo eso, o sea, de Atalante, de esa época de por ahí, y otra cosa es que aquí haya llegado mucho más tarde, que es lo que no quiere decir que no se hiciera. Porque el trap en España no es lo mismo que el trap en Estados Unidos, entonces me imagino que sí que veo alguna, como dice gente, que ahí tiene como tintes como el punk, que era un poco sudar de la sociedad en general y vivir solo tu historia. Porque yo, por ejemplo, de música que escuchaba hace 10 años, no era lo que te enseñaban en la G-Homination, ¿sabes lo que te digo? Y se puede decir que eso es trap o no sé cómo llamarlo. El trap en Estados Unidos se refiere más al trapicheo, a la venta de droga, y en España no. En España a lo mejor se refiere a fumar marihuana, a estar de risa, pues no sé. No quiero sonar tampoco atópico ni generalizar, porque habrá seguramente algún grupo de trap brutal o que haga algo que me resulte interesante, pero no sé. También a nivel de letras y tal, como que en el trap hay un cierto más... como más chulería, más ostentación, más hablar del trapicheo, de tal, de cual, pero bueno. No sé, la frontera ahí no está muy clara, es muy difusa, entonces eso es complicado. Pero para mí me parece que es algo que era necesario que estuviera ahí y con voz propia, o sea, tanto como subgénero. Bueno, a día de hoy podemos hablar de trap, de un tipo de ritmos y un tipo de temática y un tipo de estética que crean un subgénero dentro del género hip-hop. Y o sea, se definiría el trap a día de hoy como se concibe. Yo creo que recientemente, ya desde el 2010 o así, se ha empezado a mutar mucho el género, el sonido, cada vez más estos típicos hi-hats tan reconocibles de las cajas de ritmos, la 808, la 909 y tal. Se ha empezado a utilizar muchísimo y ha cambiado bastante el género. El rap es cantar sobre lo que te haga dos cojones. Y tú, para mí, una canción de trap tiene que ir enfocada en un tipo de vida, en algo de que te hayas criado, algo que hayas visto, una forma de desenvolverte de la vida que no es el rap. O sea, igual seguramente a alguien le parece una primada lo que estoy diciendo, pero yo para mí, Casey O no puede ponerse a hacer trap, aunque sea un tío que rapea de puta madre, ¿sabes? Porque para mí no sería real. Y yo considero como que se ha empezado a llamar trap a casi cualquier cosa que no sea el boom-bap típico, vamos, el hip-hop noventero clásico de toda la vida. Y todo lo que salga ya un poco rarillo, pues es trap, todo lo que sea autotune es trap, todo lo que tenga tatuajes en la cara es trap y al final todo es trap por aquí, ¿no? Todo el mundo puede hacer rap, pero no todo el mundo puede hacer trap, para mí. Todo lo que se desmarca un poco de ahí tiende un poco más a sonidos un poco más electrónicos, a usar ese tipo de baterías, tal, como que se ha empezado a llamar trap. Gente que hace rap o hace un poco algo más puro, por decirlo así, puede mezclarse con gente que hace trap, ¿sabes lo que te digo? O sea, no es algo que sea el tipo de estilo de música distinto, o sea, aparte que, bueno, que es toda la fusión y todo, que está hablando del día ahora mismo, pero yo pienso que es un género eso ya, no es algo que, o sea, que no es Nike y Jordan, o sea, lo que te digo, no son los mismos cobrando de uno, o sea, sino que es cada cosa con su nombre. Campari Club, yo creo que nace con Suco, el DJ que nos lleva acompañando desde los inicios, con una selección de música para pinchar de Bermuteo, de tarde, con un ambiente diferente, y pues simplemente dijo, oye, aquí hay unos temas que igual se pueden rapear, nos lo dijo a Shady Boy, a mí, a Moek, nos juntamos, cada uno puso su granito de arena y salió un resultado, pues, exacto para eso, para estar de Bermud, tomando algo, disfrutando de la música de fondo, buen ambiente. Siempre lo había pensado que sería muy guay hacerlo, surgió la oportunidad hablando con Robert, el batería de Colegas y con Dani, que participó en el primer vídeo. Ya tenemos grabado y masterizado el álbum de Colegas, son seis canciones con instrumentos, batería, bajo, sintetizador, vuelta un poco a los orígenes del hip-hop de los 80 a 90, totalmente contrario a lo que se está facturando ahora mismo, y espero que le mola a toda la peña, es música potente, para saltar, para hacer el cabestro, está de puta madre. Colegas. Yo creo que sí, porque yo creo que a menor escala aquí también ha pasado eso. No da igual una campaña contra el rap, pero sí que solo lo que se veía era como la parte negativa. Tiene un montón de poder y de llegada al público, y además por el tema de estar ligado en muchos casos a problemas sociales, además, reivindicaciones. Yo eso no lo sé. Pero si lo han hecho, al final toda promoción es buena. Es decir, si te ridiculizan en películas o en la televisión, al fin y al cabo solo estás nombrándolo y llamando la atención, y seguramente alguien se interese, investigue y descubra cosas realmente buenas. Recuerdo leer un libro de Chuck D, donde hablaba como el papel de los actores negros en los 80, 70, era como siempre del cómico, del payaso, ¿no? Y como intentaban quitarle valor, ¿no? Y yo creo que eso se plazó después al rap, porque el rap es música negra, no deja de no serlo. Más que vetar, es como que tampoco se quería hacer ver que fuera otra cosa, ¿sabes? O sea, simplemente eran cuatro, cinco, seis tíos, dos tíos, diciendo sandeces, o cagamos en el rey, o yo qué sé, miles de ejemplos que tal. Entonces yo creo que era el mensaje de delincuencia, ¿sabes lo que te digo? O sea, atribuían a esta persona, a este tipo de tío, que le gusta esto, hace esto, este, me va a quitar las llaves del coche, ¿sabes? O sea, y yo creo que eso se instauró muchos años aquí. Y cuando fue imparable, cuando era imparable hacer eso, pues se llevó como un estado de coches caros, vida lujosa, eh... Tengo visto muchos documentales sobre la movida, y sí que dicen que hubo grupos que fueron como fabricados, pero yo qué sé, aunque sea una cosa fabricada, pues yo creo que puede servir. De todo puedes sacar una enseñanza o un... Vete por aquí, ¿no?, pero no nos crees problemas, o sea, diviértete así, haz rap y diviértete, pero no nos crees problemas, no... no cabres a la gente, ¿no? No me hagas un fac de polis y me temas a la gente cabreada, ¿no? Eso no lo hagas. Lo que hicieron fue dar ahí más amplitud al tema. Mi rollo mola pila, el tuyo no se estila, no se estila. En el club lo tengo controlado, a ese sí, a ese no le doy la mano. Focos me alumbran, mis pintas deslumbran, esos pavos me odian, espero que les cunda. Y tú miras, que me clave los ojos como una espada... Ponerme con el ordenador tranquilamente y desde cero, utilizando eso sencillamente un programa, poner y componer una base o un track o llámalo como quieras, vamos, porque al principio lo llamaba bases, pero ahora como que ya experimento más con otros géneros y tal, ya no me gusta llamarlos bases, porque eso... Pero sí, más que aunque toque el saxo, la batería, tal... Sí, lo que más me sigue motivando es eso, el ordenador y tranquilamente empezar ahí desde cero y vamos, sin meter instrumentos ni nada, todo con la ordenada. Hay veces que ni siquiera pienso un sonido concreto, como que... Me pongo, digo, empiezo con las ganas sencillamente, como me apetece hacer un tema. Me pongo, toco, suelo empezar con acordes, toco cuatro acordes que me gustan y a partir de ahí empiezo, como que no... Muchas veces no busco un sonido muy concreto. Y es como que eso, a partir de las ganas... Igual sí que se notan como los grupos o las canciones o tal, que estoy escuchando más en el momento, porque voy cambiando mucho, sí que yo creo que permean y se nota mucho en el tema que me pongo a hacer en la música que estoy escuchando en ese momento concreto. Pues lo primero que usé fue el fruity, pero no me acuerdo qué versión era, sé que igual era la 4 o la 5 o una cosa así. Y yo creo que fue en Alcas, que subía la rebolla donde vivía él y él fue el que me dijo un poco, esto funciona así, esto funciona así, y a partir de ahí yo cogí el fruity e hice lo que pude, vamos. Poco a poco pues fui aprendiendo ahí de escuchar músicas, ampliar y eso, pues empecé a producir así. Antes buscaba mucho el sonido de la costa este, la costa de Nueva York, pero por ejemplo, el sonido de Mobb Deep me gustaba mucho, sobre todo eso, bombos y cajas muy reconocibles, líneas de bajo bastante potentes, también la simplicidad, me gusta mucho que sea minimalista o algún sample que pueda reconocer, pero ahora mismo yo creo que a la hora de producir no me pongo un, tiene que sonar a esto o a esto otro, ahora mismo yo creo que podría hacer cualquier cosa, básicamente que me guste a mí y listo. Pero entonces en aquella época yo me gustaba mucho el sonido de la costa este, como lo que está haciendo ahora mismo MG Click por ejemplo, pues eso es lo que a mí me ha llamado la atención. Me parece importantísimo cuidar todos los aspectos, desde la cover, las palabras que escoges, la fotografía, el vídeo, la promo, cuidarlo absolutamente todo, la imagen, me parece importantísimo cuidarla, pero sobre todo a la hora de que refuerce tu idea, refuerce quién eres tú, refuerce tu visión artística, se vea reforzado con eso para llegar mejor y crear, y realmente crear un ambiente completo, crear el pack completo. El tío que triunfa o el tío que se mete ahí y está cogiendo visitas y está haciendo eso, lógicamente quieres hacer de ti una empresa, y a una empresa le gusta tener un logo bien en la puerta de su puerta, o sea, un logo guapo que se vea desde lejos, que sus empleados vayan por lo menos obviamente a trabajar bien, pues la música es eso, la música es enseñar tu mejor producto de la mejor manera que puedas. Ahora habrá gente que diga, no, o sea, subes un tema a YouTube, sin carátula, sin nada, y puede tener una reproducción de la hostia, esas son las cosas que no se pregunta nadie, ¿sabes? O sea, al final y al cabo sí, porque lo que importa es la música, no lo que lo envuelve ahora como artista, como empresa, como quieras llamarlo, me parece que es súper importante cualquier aspecto visual, y tanto de escuchar como visual. A todo ese pack básico, ¿no? Ese pack básico de diario elegante, añadirle una gota de LCD y la mezcla perfecta y... Siempre es como hacer algo tuyo con tus ideas del uno hasta el último tema, es algo que te digo con tu historia. Eso que te haga ser diferente del resto, a pesar de que el rap bebe de todo, nosotros bebemos de todo el rap, se influencia uno a otro, es como una copia de otro, pero a partir de ahí sacar esa individualidad, ¿no? Y para mí es algo que, como algo personal, sí que es algo que me gustaría. Ahora, como algo en valor, un disco ahora mismo, pienso que... Con lo que yo pienso ahora mismo de ver cómo está la música, pienso que sería desperdiciar tiempo ahora mismo. Ya llegó el punto, ¿no? Que estaba en el punto exacto de madurez y de todo, y pensé, ya no la puedo acabar. Aquí ya, ya, de esto no me voy a arrepentir, o sea, esto va a ser lo que yo quiero, y empecé a madurar Manny Boom. Por mi estatus en la música, o por cómo es mi vida ahora mismo y todo, me parecería que es perder tiempo a la hora de que... no es lo que más se valore ahora mismo, como algo para mí, en plan de mi disco, la polla, ¿sabes? Es lo que te digo, o sea, esto, pero... Eso que tienes marcado en la lista y lo consigues hacer y, no sé, al final ir allí con tu música, crear un concepto, una idea, plasmarla y... Buscando un poco más abarcar, lo intentaría, o sea, de otras maneras, pero como un disco, o sea, como algo personal, o sea, creo que a toda persona le gusta ver su cara, que hace música en un CD, aunque esté obsoleto. Quería que fuese ese en el hip hop y a la vez que fuese un concepto, un concepto que plasmase una realidad mía actual, porque no podría hacer rap que no fuese eso, plasmando lo que siento en ese momento. Sí que con dos años me he hecho mucho más selecto, por decirlo así, a la hora de lo que quiero decir, o sea, borro muchas más letras, borro muchas más canciones que se van a la mierda. Ya sé la línea que tengo marcada, la línea por donde voy a seguir tirando y es mi concepto, mi... Un progreso, ¿sabes lo que te digo? En plan de que la canción es mejor que la anterior, ¿sabes? Y vea cómo esto es un escalafón, que va a ir pum, 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 pum. Mi toque artístico es mi subcultura dentro de la cultura, es mi propia marca, es todo. Soy un poco veleta, por decirlo así, y sí que me he olvidado de la música, me he vuelto a acordar, me he olvidado, entonces eso sí que influye un poco a la hora de que haya esa ambición constante de seguir haciendo y haciendo y haciendo. Pero si a día de hoy sigo aquí, es porque todavía quiero hacer música, es que no encuentro una respuesta más que a la ambición de seguir haciendo música. Yo el techo, no tengo ni techo ni suelo, yo estoy, ¿sabes lo que te sigo? No es algo de que me preocupe ni estar a quién tengo debajo ni a quién tengo encima. Yo lo que hago es algo que... Por cosas de los cojones, por decirlo así, y con eso voy a gusto. Es una manera de ver el mundo, a través del enfoque del hip-hop, es algo que se lleva adentro y lo puedes aplicar a tu vida diaria con buenos resultados si te pones a ello, claro. Y pasándolo a un nivel práctico, para mí fue una puerta de entrada, una forma de descubrir todo un abanico de posibilidades, porque fue como el tipo de música más asequible que... en la última entrevista que dio Mac Miller antes de morir, antes de fallecer... Es la vida, vaya, porque es lo que llevo escuchando toda la vida, desde que lo descubrí o desde que lo conocí o me dediqué un poco a ello, por decirlo así, para mí es... Le preguntaban algo y él decía, yo siempre le digo a mis colegas que si quieren saber cómo estoy, si quieren saber cómo estoy, que escuchen mi música, ¿no? Porque ahí, si escuchan mi música, van a saber perfectamente cómo estoy, pues... Es que dije, es eso, o sea, es eso. Tú si escuchas mi música vas a saber cómo estoy, cómo me siento, qué opino... A la hora de ponerme a hacer algo yo solo, sin instrumentos, sin un grupo, sin tal, solo con el ordenador, pues... Eso fue el tipo de música que encontré más factible a la hora de empezar. Con lo cual imaginarse otra cosa que no fuera eso ahora mismo, pues me parece imposible, vaya, es mi... Es una forma de vida, ¿no? Es una forma de vida, todo lo que haces, todo lo que me ha llevado a la vida, mis amigos... Una vía de escape, una manera de ser creativo, una manera de que ahora, cuando haces un poco represento de todo, una manera de conocer gente, de colegas, de gente que te ha unido gracias a esto, ¿sabes? Que de conocer gente y demás. Donde voy, lo que hago, al final es todo hip-hop, todo está relacionado, todo viene de lo mismo y todo se basa en eso. Y eso, aparte de ser una música que sigo escuchando hoy día y sigo haciendo de vez en cuando y demás, para mí eso, es muy importante sobre todo porque fue el inicio de un gran descubrimiento, vamos. Y la verdad que es algo, para mí, muy positivo por el hecho de que es una manera de expresarte que yo creo que, por lo menos en lo que es la música, o sea, lo que es el disco va a ver con muchas cosas más, pero lo que es la música, yo creo que es una manera de expresarse de algo que sí que a lo mejor no lo puedes hacer, sino es esto. Te liberas, ¿no? Te liberas de ese problema de eso que te ha frucado la cabeza, ¿no? Y no sé. Como de... Nosotros teníamos que expresar algo y el medio que teníamos en aquel momento fue el rap. Y dentro del rap, la cultura, pues claro. Entonces empezamos haciendo graffiti o bailando por ahí la peña, o bueno, así nos juntábamos y nos conocimos peña de aquí de Asturias. O sea, que también fue muy importante. Una manera de abrirse al mundo. Y yo no soy político, ni voy a hacer mítines por ahí ni nada. Entonces la manera de... No es que he creado un mensaje como una cosa así, pero sí que es una cosa que llega a mucha gente y no deja de ser algo que te está pasando a ti, que te está contando a ti y de algo que has visto toda la vida. Entonces para mí es una manera de explicar mi vida, explicar cosas que me han pasado. Aunque sea yo solo, ¿no? Poniendo ahí música, solo mi gato, escuchando la mierda que le estoy diciendo, que a veces es sin fumar, pero la estás soltando y te sientes muy bien, te estás liberando. A mí me hace sentir increíblemente bien y eso es el rap. Y a la vez es algo que te escucha la gente y puede gustar, no gustar, pero es una manera de expresarte. Y hay algo que lleva conmigo toda la vida, básicamente. Desde mucho antes de hacer música, ya estaba ahí, o sea que... Como otros iban a jugar a fútbol, pues nosotros pintábamos o rapeábamos o escribíamos o freestyle o lo que fuera. Y a eso nos dedicábamos.